Ha oído las historias del terror instaurado por los devoramundos a otros enclaves, pero no esperaba que llegara uno aquí. Le preocupa que no quede mucho que salvar si esto continúa, aunque el árbol de la vida sobreviva al ataque. No sabe qué conexión tienes con este sitio, pero algo le dice que te has mantenido fiel a tus creencias. En fin, necesita ayuda y dice que te juzgarán por tus acciones, no por tus intenciones. Agradece que sigas teniendo una chispa de luz en tu interior. ¡Ah! ¡Tienes una pizca de luz! ¡Eso es! ¡Apaga esa chispa antes de que se prenda! No tienes por qué ser tan inflexible. Es un pequeño brillo. Acaba con ello, ahora que es pequeño. Bueno, siempre habrá otra chispa. ¡Ah! Ahí está Caduco otra vez. Seguro que se ha olvidado de algo importante. ¡Tamuk gabamuk tab! Caduco dice que te irá mejor contra los devorabundos si consigues el favor de una tribu. Hay dos cerca. La tribu Myriad es una buena aliada, ya que actúa por el bien común y tiene un código de honor. ¡Tamuk gabamuk tab! Da igual a quién elijas, no será fácil, ya que el conflicto entre las tribus está en su peor momento, con una guerra asomando por el horizonte. La convicción de los Myriad para detener a los devoramundos se ha hecho más fuerte cada día desde que los leviatanes se alzaron desde las profundidades del charco. Ponerte del lado del movimiento Myriad en busca de integridad en un mundo fragmentado parece lo más lógico, pero, ¿es lo correcto? Aunque una cosa está clara, el destino nos llega a todos. La tribu Yagni siempre ha tenido una única convicción, traer equilibrio al mundo eliminando a los débiles. Creen que hace falta una limpieza para restaurar el mundo y quieren dejar que los devoramundos acaben con el árbol de la vida. Ponerse de parte de los Yagni no es malo de por sí. La vida encontrará una manera. Kaduko dice que alguien tiene que romper el punto muerto e inclinar la balanza de poder hacia los Yagni o los Myriad. Cree que el Sifu de la tribu, sobre todo el de los Myriad, te escuchará. Espera que lo visites y pongas algo de tu parte. Kaduko te esperará debajo del árbol de la vida si no sabes qué debes hacer. ¿Qué es lo que te esperará? 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 ¡Suscríbete! 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 Te falta experiencia para poder hacerlo. Otra bifurcación en la carretera. O es un túnel o el puente motor. ¿Qué será? ¡Es un puente! ¡Cruza y ya! ¡Suscríbete! 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 Han destrozado este paraje de nuevo, han conseguido emporcar hasta la propia porquería, por si no estaba lo suficientemente mal antes de la guerra de las tribus. ¡Vaya musculazos! Ese es el fuerte de la tribu Yagni. Su amistad puede ser una bendición o una maldición, eso depende de ti. O formas parte de la solución para la guerra tribal, o formas parte del problema. Dice que hay una guerra y no se fían de los extraños. Dice que hay alguien más que quiere una audiencia con el Shifu, pero que has llegado justo a tiempo para el día de la audiencia pública. La tribu de los Yagni quiere ser omnipresente y temida. Quieren aniquilar las tribus porque es la única forma que tienen de garantizar la paz con la supremacía. El Shifu ha decidido permitir que los devoramundos destruyan el árbol de la vida como parte de su estrategia para limpiar el mundo y empezar de cero. Te da la bienvenida al fuerte Yagni y se presenta como el Shifu de la tribu. Te preceden los rumores de que eres de esos Ronin's con sangre fría que quieren atravesar la gran muralla por la grieta del búnker 101. ¿La pared que los separa del otro lado? ¿El Erial del que procedes? Supone que el tiempo que pasaste aquí dejó un espacio vacío en tus recuerdos, tan vacío y baldío como el mismo Erial. Dice que hay algo en tu espíritu que le recuerda a tu retoñez, a un nota que tienes buen corazón. A veces un recuerdo puede reavivar otro. No ha pensado en Tumuma durante años y eso que le enseñó mucho. Él fue uno de los discípulos de Wanfu originarios. Tumuma inventó el Wanfu. En un principio se basaba en combate desarmado y las seis armas. El bumerán Miriath, el shuriken Lotus, el arco Ankati, la vara Yagni, el nunchaku Pichu y el arpón y cadena netra. Los Yagni no quieren una nueva unidad entre tribus, sino que su objetivo es ser omnipresentes y, lo más importante, temidos. Dice que parte de la oscuridad no supera incluso a ti y sugiere que adoptes esas ideas y les ayudes a aniquilar a las tribus y dejar que los devoramundos destruyan el árbol de la vida. Sentía que dirías eso. No tienes un aura siniestra como para ser Yagni. Tu gran corazón te hace de vi. Te dará una oportunidad para que cambies de opinión antes de que te marches y te pide que lo reconsideres. De lo contrario, te considerarán un rival. Que así sea. Quiere hacerte saber que no mostrarán clemencia al final de la guerra y, por última vez, te ofrece volver con ellos cuando te des cuenta de que has elegido el bando equivocado. Y así, te pide encarecidamente que busques protección en el fuerte de piedra de los Miriath, antes de que se propague que has elegido no ponerte de su parte. Discrepa, y el día que os volváis a encontrar lo entenderás. Es hora de decir adiós de momento. Si no es la clase de despedida que dura para siempre, la siguiente significará el fin para ti. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Los suyos ya no tienen opciones y se encuentran arrinconados. Incluso los que desean la paz han sido forzados a prepararse para la guerra. Necesitas reclamar los puestos de avanzada rivales y debilitar su tribu lo suficiente como para desafiar al Shifu rival en su fuerte. ¡Suscríbete! Ambos tenéis un corazón gentil, así que quieren una guerra gentil, una guerra que una tanto como se pare. Te dice que no tengas miedo, no te pueden quitar la fe. Recupera los puestos de avanzada del rival y gánate el derecho a ablandir el arma de la tribu. Cuando hayas conquistado todos los puestos de avanzada del rival, podrás desafiar a Susifu para unir a su tribu con la tuya y dejar que los nuestros compartan la tierra de nuevo. Berte le trae recuerdos de la vieja aldea. Él recuerda tu alma buena y generosa y puede ver que todavía tienes ese deseo de bondad. En cualquier caso, los recuerdos que forjas con tu familia son fuertes y a veces pueden cobrar vida. Pasar por la vieja aldea de camino al primer puesto de avanzada rival puede ser de ayuda. Tienes cosas que hacer y lugares a los que ir. Dice que os volveréis a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Un sombrero elegante. En este sitio el tiempo se pierde, pero evoca un hormigueo en tu ser. Tiene algo especial y te atrae. A medida que pasa el tiempo los recuerdos se desvanecen. A veces los sentimientos cambian. No se trata de quién fueras, sino de quién serás. La historia aún no ha acabado. Ecos de un pasado perdido como susurros en el viento. Aquí hay alguien que le planta cara al día. Se pregunta que dónde has estado y espera que hayas estado en el lago practicando natación. Entiende que el guanfu es duro. Por eso tu muma solo tiene seis discípulos. Hacer solo una cosa te ayuda a hacer más en menos tiempo. Cree que ya debería saber nadar a estas alturas. Saber nadar no va a solucionar todos tus problemas, pero al menos no te ahogarás en ellos. Así que hay una vez más que el guán. ¡Dos pocos! ¡Dos pocos! ¡Dos pocos! ¡Dos pocos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así se hace. No dejes que el sonido de las olas ahogue tu ánimo. Pero necesitas practicar más, mucho más. A juzgar por la mirada de tu muma parece que has olvidado algo. Le prometiste que entrenarías con ella antes de que anocheciera. Es hora de irse. ¿Sabes que no se puede recuperar el tiempo perdido? Deberías saber que la práctica hace al maestro. ¿Te verá en la plaza de la aldea? Te estará esperando. Además, habrá una sorpresa para ti al final. Aquí hay otra cara familiar con mucho en lo que pensar. Esperaba que tuvieras tiempo para ayudarle a recoger satarra para un... ¿cómo se llame? Que está haciendo. Le alegra oír eso de alguien que es parte de la nueva generación. Te debes a ti el cuidar del medio ambiente. Deberías buscar cosas que se puedan reciclar. No te llevará mucho. No te llevará mucho. Se pregunta que qué cosa útil has encontrado. A veces es un experto, pero otras veces simplemente hace lo correcto. Puede obrar maravillas con casi todo. Te pregunta si sabes lo que es el superreciclaje. Pero a eso se refiere. A coger algo que ya no vale, transformarlo y volver a darle uso. Le encantaría enseñarte a superreciclar. Y la satarra que has encontrado es un buen punto de partida. Le encantaría anestesccionれlla. Lo haría. Lo haría. Lo haría. Lo haría. Gracias por ver el video. 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 Siempre has seguido tu propio camino, pero esta vez necesita que sigas el suyo. Parece decididos. Más vale tener cuidado. Dice que te pares. ¿Que a dónde te crees que vas? Gracias por ver el video. No pienses que te dejará pasar. Quieres saber quién te crees que eres. Dice que tienes razón. Nadie le dice lo que tiene que hacer y eso te incluye a ti. ¡Gracias! 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 Ella siempre está ahí para sus discípulos. Es su compromiso como Sifu. Y cuando ella los necesita a ellos, ellos están ahí para ella y para los demás. Lo más importante es que estés bien. Es hora de centrarse en tu entrenamiento. Aquí hay alguien cercano al corazón haciendo lo que mejor sabe hacer. Te pregunta si tienes tiempo para ayudarle a él también antes de ir al entrenamiento. Hablará con ella, pero sabes que ella quiere que asumas la responsabilidad de tus actos y de tu futuro. Sugiere que vayas a encontrar artilugios e ideas para reutilizar tejidos viejos. ¡Gracias! Tiene curiosidad por ver qué has encontrado. Guga Ha aprendido mucho a lo largo de los años y es difícil acordarse de todo. No le pasa nada a su memoria, solo que es olvidadizo. Guga Afirma que ya es hora de que aprendas y se ofrece a enseñarte con la satarra que has encontrado. A su gusto es demasiado vanguardista, pero a ti te queda fenomenal. Deberías llevártela para practicar. Tiene ganas de ver qué será lo próximo que hagas. Parece que tienes talento para esto. Tommuma dice que ya era hora de que llegaras. Tommuma dice que ya era hora de que llegaras. Espera que estés tan a punto como dices. Dice que tiene ganas de empezar. No queda mucho hasta que anochezca. Tu muma dice que lo hiciste muy bien. Está orgullosa de ti. Deberías seguir trabajando y lo harás bien. Ha estado trabajando junto con Gizmo y Guiz en un regalo para ti. Deberías ir a verlo para saber qué es. Te lo mereces. ¡Pillado! Tu muma dice que no ha visto un aparatejo tan verde como esta cosita. Es maravilloso. Un trozo de esatarratrónica como esta tiene incorporada tecnología del viejo mundo que la convierte en un potente dispositivo de comunicación. Se llama autómata y está sintonizado con tu ADN. Te seguirá allá donde vayas y verá lo que tú veas. Dice que no es algo para anotar lo que pasa. Es más como una compañía. Tu muma dice que parece que está sin energías. Es normal. Vaya día. Dice que con un buen descanso estarás bien mañana. Descansa y recupera fuerzas para mañana. Nada podría evitar que Mupa Lupin prendiera el mundo en llamas. Tu muma te insta a que te abras Camil. Una cría quemada aprenderá a temer al fuego. Eso es como echar leña al fuego. Un último esfuerzo y lo conseguirás. Tu muma dice que ha llegado la hora. Debe luchar contra Lupa Lupin y no hay forma de evitarlo. Ya le escucha venir. Pase lo que pase ella te quiere y todo lo que ha hecho ha sido por protegerte a ti, a tu Popsi y a aquellos que fueron elegidos para que los liderara. Aquí viene el pasado a atormentar el presente. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, no! ¡Esta se puede, paul! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Debes atravesar el fuego y el agua para salir de aquí. Tu muma dice que puedes conseguirlo si crees en ello. Donde ella va, tú vas. La familia tira mucho. Estás en lo profundo del charco. No agites las aguas. El charco va donde quiere. Te llevará a la orilla si te dejas llevar por la corriente. No agites las aguas. 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 ¡Gracias! 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 La criatura sigue teniendo más hambre. Ahora nada se interpondrá en su camino. Si se hace un sacrificio por alguien, no se pierde, sino que pasa al siguiente. La vida debe continuar. El sacrificio de verdad proviene del amor y de la necesidad cuando todas las demás opciones se agotan. La prueba definitiva de la conciencia es el deseo de darlo todo a cambio de salvar lo que amas de verdad. Lo que haces por ti muere contigo. Lo que haces por los tuyos permanece y te hace inmortal en su memoria. A medida que el momento se desvanece y se pierde, lo único que queda es la soledad. No significa que olvidarás el pasado, solo que tienes que pasar página. El aire fresco te ha venido bien. No. El aire fresco te ha venido bien. El aire fresco te ha venido bien. El aire fresco te puede pasar. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.